¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Microsoft? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo buenas noticias para los usuarios de PS4. Y sí, amigos, es de verdad. Traigo buenas noticias para los usuarios de Sony y PS4. Y es que ellos también merecen saber las buenas noticias que tiene la consola de PS4. Y es que, atentos, amigos, porque Jumpman, ¿vale? Uno de los exclusivos de PS4, Sega ha anunciado que desde hoy se podrá descargar una demo correspondiente a su prólogo. El cual tiene una duración lo suficientemente elevada para mostrar algunas de sus características más importantes. En este capítulo nos ofrece algunos detalles del argumento del videojuego y además de algún que otro combate, persecuciones y unos cuantos momentos de investigación. Básicamente algunos de los elementos que hacen tan especial a este título. Se engloban perfectamente en este adelanto con el que Sega espera que más gente sepa darse cuenta de las bondades de este excelente obra de Ryu, creadores de Yakuza. Jackman es uno de los mayores exclusivos que ha recibido PS4 este año y también hay que destacar que está subtitulado al castellano. Algo que sobre todo agradecerán los seguidores de Yakuza ya que nunca, nunca trajeron un videojuego, ¿vale? Subtitulado al castellano. Sinceramente la verdad es que está bastante bien, ¿no? El hecho de que Sega haya iniciado esta iniciativa, el hecho de que los usuarios de Sony y PS4 puedan probar el Jackman, ¿vale? De forma de prólogo, pero que creo que es lo bastante duradero para lo cual, para muchos usuarios de PS4 que lo vayan a probar, ¿vale? Pues sepan valorar si les convence en el videojuego y si al final, pues, se lo quieren comprar o no. De lo mejor de esto es que, aparte, si acabas accediendo a comprándote el videojuego entero, ¿vale? Porque digamos que esto es el prólogo, ¿vale? del videojuego, para aquellos usuarios de Sony y PS4 que acaben comprando el título, todos los avances, ¿vale? Todos los avances que consigas en esta especie de demo, ¿vale? De Jackman, se quedarán registrados y lo cual, ¿vale? Si te haces con el título, ¿vale? Si te haces con el título, pues ya tendrás todos esos avances que ya habías conseguido en este prólogo, digamos, demo de Jackman, en el juego final, ¿vale? Cuando ya te hayas comprado el videojuego. Sinceramente, la verdad es que creo que muchos más estudios deberían hacer lo mismo, ¿vale? Y sacar una especie de demo que antaño, ¿vale? Tiempo atrás era muy... Pues era muy... Era muy lógico, ¿vale? Muy factible que hubiesen un montón de demos y todo eso para que la gente pudiese probar los videojuegos, ¿no? Era de una forma, ¿vale? Pues de enseñar el videojuego, ¿vale? A los usuarios y de esta forma saber si el videojuego te va a gustar o no. Y es que realmente, pues muchas veces, a veces, te gastas 60 euros en un videojuego y, claro, como no tan da la oportunidad de que lo pruebes, pues veas en una demo, pues en una beta, pues muchas veces te compras un videojuego a ciegas y te gastas 60 euros en un videojuego y luego, claro, con lo que te cuesta reunir los 60 euros para comprarte un videojuego y que luego ese videojuego no te guste, pues realmente es una auténtica putada. Creo que muchos más estudios deberían hacer lo mismo que ha hecho SEGA con este Jumpman y sacar una especie de prólogo o al menos una especie de demo para que así la gente, ¿vale? Pues esté más, ¿vale? Que tenga mucha más información a la hora de adquirir un videojuego. Creo que de esta forma ganaríamos los usuarios de videojuegos seamos de la plataforma que seamos. Y es que creo que estaréis todos de acuerdo que cuanto más información tengamos a base de un videojuego, ¿vale? Pues a la hora de comprar ese videojuego, pues estaremos más convencidos, ¿no? O sea, realmente es lo que digo. Si te compras un videojuego a ciegas que no lo has probado ni nada o ningún amigo te lo ha podido dejar y te gastas 60 euros y luego el juego no te convence, pues realmente es una putada. Y bueno, amigos, hasta aquí la gran noticia para los usuarios de Sony y PS4 que ya tendrán una especie de demo o prólogo, bueno, que tendrán hoy ya está para descargar en el bazar de Sony. Y bueno, reventad el botón de like, compartir el video para que todos los hermanos de Sony se entren de esta noticia y como dirían los fanboys de Microsoft al TT, venga todos juntos, tete, tete, eres un hater, hater, tete, tete, eres un puto hater, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!